A la escuelita de Jorge vamos a ir, todos nos vamos a divertir A lo maduro, a lo maduro, que se vuelve bonito de burro Cero en conducta le vamos a poner La maestra Canuta los va a arrepender Ellos se la pasan echando relato Nos dejan la cabeza como madalgo El señor Paquina nos quiere reprobar Pero en su intento lo va a pasar muy mal Es una parodia, es puro vacilón Y el que se la crea seguro es un champón A la escuelita de Jorge vamos a ir, todos nos vamos a divertir Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, fonte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, yo a lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Porque esto es África Porque esto es África Cuidado, hablan fácil, solutos, salados, metastraques Que me voy a romper las manos Las escuchaba empezar Hoy vamos a disfrutar Lo bello de la amistad Haciendo ruido en los salones La secu va a comenzar Hoy vamos a celebrar Lo bello de la amistad